¿Qué pasa con Laura Martínez? 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 Este es un thriller de violencia, de sexo, drogas y corrupción que explican los propios autores, Ana Vallabriga y David Zaplana, a nuestro Man in Black, siempre en búsqueda del autor, Xavier Borrell. Y esto es lo que nos han contado. Buenas noches sospechosos. Tenemos a Ana Vallabriga y David Zaplana. Nos traen Ningún Escocés Verdadero, un libro muy curioso premiado por Amazon y que lo han traído aquí a la Semana Negra. Venís con... bueno, sois los autores, digamos, más del mundo de internet, del mundo de la red. ¿Y qué traéis con este Ningún Escocés Verdadero? Una novela curiosa, violenta, negra, una novela especial. ¿Cómo se os ocurrió esta historia? Bueno, en realidad se me ocurrió a mí con un sueño que tuve mientras estábamos preparando la anterior novela, que está todavía inédita, y simplemente soñé con una prostituta que era perseguida. Y bueno, luego a partir de ahí, pues ya sabes que todo se ha ido oliando mucho la madeja, ¿no?, en la historia. Sí, lo curioso es que la prostituta la hubo acabado perseguida, pero también acabó la iglesia por medio. No sé, ¿cuál fue el nexo? Porque queríamos hablar sobre todo del tema de la moral, y entonces nos servía mucho para contrastar un poco esa moral que nos... que hay marcada desde la iglesia, desde el catolicismo, y bueno, y cómo nos choca el que una protagonista pueda ser como es él, como es la protagonista de la historia, que es su moral, es completamente distinta a lo mejor a la que estamos nosotros acostumbrados. ¿Y por qué todo esto, David? Hacerlo con una novela violenta, una novela negra, un thriller potente. Nosotros, nuestro estilo suele ser casi siempre así. Solemos usar bastante sexo y, bueno, suele haber también sangre. No es porque creamos que vende más eso, como nos han criticado algunas veces y tal, sino que creemos que debe estar en función de la historia, y en esta historia, pues, bueno, tenía muy buena cabida, porque el sexo, por ejemplo, al ser la protagonista L, que es una prostituta, pues, pues, claro, ella vive del sexo y lo usa, de hecho, para conseguir las cosas que ella quiere. Entonces, es como una especie de mujer fatal, ¿no?, que podría entrar dentro del estereotipo de mujer fatal dentro del género negro, aunque no es tampoco la típica mujer fatal, porque, bueno, ella quiere conseguir un plan, ¿no?, que sea trazado, pero ese plan está hurdido todo en base a su propia moral. Por eso comentaba antes, Ana, que este libro habla mucho del tema de la moral, porque hemos querido que se vea la contraposición entre la moral de L, que para nosotros, a pesar de que haya gente que no se lo parezca, creemos que es una moral justa y asentada, porque es una moral que ella ha creado desde niña, basada en unos valores sólidos, y luego la moral de Elías, que creemos que es una moral débil, porque no está asentada en valores sólidos, sino que está sustentada en el miedo, es decir, que hace las cosas bien por miedo a que puedan pillarlo y al castigo, pero no porque él realmente crea que las tiene que hacer bien. Tenéis un detective contratado por la Iglesia, no dejáis, no muy bien, pero si no, ¿hacia dónde va la Iglesia Católica? ¿Qué queríais explicar con esta novela? Bueno, nosotros desde luego no tocamos el tema de las creencias, es decir, las creencias las respetamos, y ahí se habla de distintos tipos de creencias, lo que sí que no nos parece... Sí, hay gente que es creyente que se la ha leído, y nos han comentado que les parecía bien las críticas que hemos planteado, porque sabían que era verdad todo lo que poníamos ahí, y que no íbamos en contra de las creencias. Entonces, que ellos tienen sus propias creencias, pero que tampoco se sentían tan cerca de lo que es la institución de la Iglesia. Sí, básicamente es eso. No, sí, sí, exactamente. O sea, donde hacemos la crítica es en la institución de la Iglesia. Pero también crítica a la familia, que realmente es quien transmite esos valores sociales, esos valores morales. Entonces, un poco por eso tocamos el tema de la familia, el tema de la Iglesia, porque son las fuentes, igual que la educación, fuentes de transmisión de esos valores sociales. Pero bueno, al margen de todo esto, lo que hemos querido hacer es una historia entretenida, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, hemos planteado, pues eso, un investigador que trabaja para la Iglesia Católica, en resolver casos de herencias, de encontrar reliquias, como es el caso, encontrar la Cruz de Caravaca, que es lo que le encarga el obispo a Elías, a este investigador de arte, una cruz que realmente fue robada en el año 1934, en vísperas de la Guerra Civil, y de la que no se sabe nada, a día de hoy, en 2017. Entonces, digamos que nos basamos en ese caso real, para que Elías empezara a trabajar en ese caso, y después cruzara sus pasos con L, que es quien le va a remover todo el mundo que la había construido. Habéis ganado un premio con Amazon, poca broma, porque Amazon es una cosa muy potente, ganar un premio con ellos es muy importante. No sé, ¿cómo os sentisteis cuando supisteis esto? Pues, vamos, no lo creíamos, porque el premio, como tú dices, es bastante importante, dentro por lo menos del mundo indie, está fuera de lo que son las editoriales tradicionales, pero en el mundo de Internet y todo eso es un premio importante. Se presentaron, creo que eran más de 1.400 libros de 34 países distintos, solo de habla hispana, pero bueno, Estados Unidos, México, Argentina, muchos países. Entonces, ganar un premio como ese, cuando te lo dicen, no te lo crees todavía. Nosotros creemos que, aparte de que el libro debe tener algo, porque si no no nos habrían dado el premio entre esa cantidad de libros, que también hemos obtenido suerte, porque un premio como este creo que no se gana sin tener suerte. También podemos decir que es un premio limpio, que hay muchos premios que tienen mala fama, que están ya dados y tal. En este caso, no, si hubiera estado hablado, no los habríamos ganado nosotros. Me gustaría preguntaros, porque me resulta muy curioso que además el libro se puede encontrar en papel, ¿cómo ha sido este paso de Amazon publicar en papel? Amazon sí publica en papel, lo que pasa es que la gente que entra en Amazon, normalmente los libros independientes que compran no suelen ser para comprarlos en papel, los compran en digital, en formato digital, pero edita el libro en papel. Lo que pasa es que no hay una distribución en librerías, que es un poco... Amazon es muy fuerte a nivel digital, pero todavía... Bueno, Amazon ahora dice que va a abrir librerías, supongo que allí lo pondrían. Espero, espero. Tienen que seguir, incluso hay ya países donde tienen ya las suyas propias. Pero aquí habían comentado que están viendo incluso de poder llevar, ¿no? Sí, yo creo que están intentando ver otras vías, pero bueno, de momento es Amazon, es Amazon la plataforma. Y venís a un festival que justo cumple 30 años, el Festival de los Festivals de Novela Negra. Bueno, supongo que os sentís muy contentos que vosotros que venís del mundo digital tengáis reconocimiento también en Gijón, la Semana Negra de Gijón. He de decir que nosotros venimos también del mundo en papel. Yo creo que hemos hecho el periplo que han hecho casi todos, de editar en librerías, en editoriales, perdón, pequeñas, que sabes que no llega a ningún sitio, que realmente tus libros tampoco se distribuyen. Y hemos pasado... Por eso decidimos dar el salto al digital. Es decir, yo creo que hemos hecho un recorrido porque llevamos ya 20 años escribiendo. Aunque parece que hemos llegado ahora, hemos aterrizado, pero llevamos ya muchos años escribiendo. Y hemos hecho todo ese periplo. O sea que, bueno, el problema es eso, la distribución de tus obras. Sí, ahora, aunque estamos en el mundo digital, pero hemos pegado un salto gigante. Porque Amazon Publishing es una editorial joven, pero grande, claro. Sí, claro. Es una... Si no, la más grande. Multinacional. Entonces, tener el respaldo de Amazon, pues sabes que ellos van a hacer publicidad de tu libro, apoyan para este tipo de eventos como venir aquí a Gijón y todo eso. Y se comportan realmente como tú piensas que se tiene que comportar en un editorial. Esa imagen idílica de te vamos a revisar el libro. Si hay cualquier errata de cualquier tipo, te lo revisan al milímetro, incluso. Cuestiones históricas las comentan contigo. ¿Esto lo habéis puesto por alguna razón? Sí, por esto. Vale, perfecto. O sea, te lo analizan al detalle y además te apoyan. Estructura y todo, que ellos vean que hay cosas de la estructura que piensan que se puede cambiar para que el libro funcione mejor y todo eso, pues te las comentan. Siempre dejan la decisión que sea nuestra, si lo queramos cambiar o no, pero ellos estudian el libro y te dan esas pautas para intentar que sea mejor. Pues nos alegramos de que estas grandes editoriales, librerías, se comprometan con la buena literatura. Por último, ¿es verdad que no hay ningún Escoces verdadero? ¿Por qué este título? Bueno, lo elegimos porque es una falacia de pensamiento, es una forma de manipular. Sabes que hay un montón de formas de tergiversar la verdad o de ofrecer la información para manipular a la gente. Pues esta es una de esas falacias de pensamiento y la elegimos por eso, porque el libro va muy en consonancia con el tema de la presión social, trata el tema de la presión social, de la manipulación, de la moral y pensábamos que este título reflejaba de alguna manera eso. Además, luego ya hemos hecho un poco un juego, porque el pasado de él se desarrolló en un circo y ese circo se llama Circo Escocia, ¿no? Hemos jugado un poquito con eso, pero en realidad es porque es una falacia de pensamiento y venía muy bien con el tema del libro. Hay que reconocer que el título es muy atractivo, a mí es lo primero que me llamó la atención y dije, a por él. Pues muchas gracias David Zaplana, Ana Vallabriga, ningún escocer verdadero, lo podéis encontrar en Amazon, tanto en papel como en digital y gracias por estar con Sospechosos. Gracias a vosotros, muchas gracias. Todos somos sospechosos.